Pues bien amigos, muy buenas noches, yo me encuentro con... Roberto Junior y su... ¡Mandeño! Ay pues bueno, ya después de un disco muy exitoso, ¿qué es lo que viene para la agrupación? Porque son un grupo en este 2010. Bueno, atinadamente hicimos un disco muy bonito que nos funcionó muy bien, del cual se desprendió, ellos no imaginan, El Guayabo y Quiero Más de Ti. Y ahora venimos al año 2010 con algo nuevo, una canción un poco más agresiva que se llama Ando Borracho, Oficiado. Por ahí le traemos el video, se lo vamos a dejar aquí para que lo vean y lo sigan pidiendo, la música de Roberto Junior. Y más que nada estamos grabando ya el disco nuevo, con el cual vamos a trabajar todo el 2010. ¿Y la mecánica que vas a utilizar para tratar de meterlo ahí? Es la misma que utilizo con El Guayabo, oye. A ver, échale. ¿Les gané? ¡Bravo, buen aplauso! Oye, ¿y qué le hizo a toda la gente de Tierra Caliente la primera vez que vienes por acá? Oh, estamos muy contentos, ojalá que nos reciban como en todas las partes nos han recibido, y ojalá que volvamos también con toda nuestra música, ya me doy cuenta que la raza se acerca conmigo, a tomarse una fotografía y todo eso, y pues ojalá que sigamos trabajando por tu ruta. Oye, y mándale saludos a la gente de Estados Unidos, también te están viendo a través de internet. Los votamos mis copas que radican en Estados Unidos, pero no son mexicanos de corazón, se van a buscar la paz por allá, pero quieren estar aquí con toda la raza mexicana. Saludos a la gente de Estados Unidos, Roberto Junior, Ánimo, que vamos a ir por allá en julio, viejo, en junio. Muchas gracias, la verdad, y esperamos que aquí lo reciba la gente, pero como se debe. Claro que sí, un saludote bien grande, que parte su copa, Roberto Junior y su bandeño, de Mazatán, Sinaloa, viejo, ánimo. Sale pues, vámonos a ver, una rola que vamos a grabar aquí de Tejupilco, para que la gente sepa quién es Roberto Junior, ¿vale? A pegarle, viejo, Roberto Junior y su bandeño, ahí pasaron. Cerveza, tequila y ron.